Hola, hola, hola mi gente y bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy. Tenemos muchísimos indicadores y patrones para ver el resultado futuro de Bitcoin. Yo pienso que vamos a seguir subiendo. Voy a explicar el por qué y ustedes me darán la razón o no. Para empezar, señores, vamos a ver una gráfica semanal de Bitcoin. En este momento tenemos algo negativo, que son un cruce de la muerte entre la media móvil de 50 y 200 periodos. Realmente no es tan importante, ya que es gráfica semanal. No mucha gente le para a esto, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta. Y vamos a hacer un conteo entre lo que tenemos positivo y negativo para llegar a conclusiones. En este momento, bueno, un cruce de la muerte en gráfica semanal que nos da 1 para ser bajistas. Sin embargo, estamos aquí en la gráfica semanal que no ha terminado. Cierra en un día y 12 horas y si estamos por encima de estas medias móviles, la cosa va a pintar bastante bien. En este momento estamos en esta resistencia que nos dio en agosto del año pasado. Y bueno, estamos ahí esperando a ver si rompemos a la próxima resistencia. ¿Cuál es? Es la resistencia entre 28.700 y 31.325. ¿El por qué? Porque en pasadas ocasiones ese ha sido un punto estratégico. Lo fue aquí en el 2020, en diciembre del 2020, donde el precio quería bajar y no pudo y los toros tomaron el control. Al igual que pasó aquí en junio del 2021, que la gente quería bajar el precio y no pudo y volvió a subir. Y así que bueno, antiguo soporte, es una nueva resistencia. Es algo muy positivo que este bajón de aquí fue básicamente lo de FTX y ya lo hemos superado. Y en este momento estamos en este bajón de aquí, que es el bajón de Luna, con estas resistencias de aquí, que es lo que estamos esperando. Estamos esperando superar el precio que nos dio Luna, que es este de aquí. 28.700 y 31.325 básicamente es la resistencia. En este momento también podemos ver aquí, señores, la gráfica diaria para irnos a una forma a más corto plazo, no tanto semanal. Hemos tenido aquí tres cosas que quiero decirles. Número uno, hemos tenido patrones de curva, que la parte es una curva positiva, ya que tenemos mínimos más altos que los anteriores. Sin embargo, la primera vez que lo hizo aquí, lo rompió y se fue para abajo. La segunda vez que lo hizo, mira, mínimo más alto, nos vamos a la Luna, lo rompe y nos vamos para abajo. Y en este momento estamos haciendo una mucho más alta. En este momento todavía estamos por arriba de la curva, o sea, no hemos roto la curva, así que es positivo. Porque seguimos en una curva alcista con mínimos más altos, la cual nos da precios más altos. En este momento, ¿qué nos puede dar esta gráfica? Bueno, nuevamente acabamos de superar el crash de FTX y queremos llegar aquí, que es superar el crash de Luna. Esto de aquí, señores, básicamente esto de aquí es lo que estábamos viendo aquí. Esto de aquí, en semanal, es esto de aquí diario. Eso es donde queremos llegar, al rally de alivio que superemos, como ya superamos FTX y queremos superar Luna. Ahora, ya sabemos los soportes, perdón, la resistencia que está entre 28,300 y 32 mil y algo, ¿ok? Esa es la zona donde el precio va a frenarse, porque ya lo ha hecho anteriormente. Se estudia el pasado para adivinar el futuro. Sabemos que estamos todavía por encima de la curva, perfecto. Ahora, ¿qué tengo yo de soporte? Como lo hizo una vez, dos veces, el precio sube, lo vuelve a rechazar, el precio sube, lo vuelve a rechazar. Antiguas resistencias, nuevos soportes. Aquí lo rompimos y aquí hizo el pullback y lo rompimos. Así que cuatro oportunidades, los 21,500 dólares, ha sido un precio bueno para Bitcoin, tanto de venta como de compra. Como estamos por encima de él, ahora va a ser de compra. El dip, básicamente serían los 21,500 dólares. Donde comprar Bitcoin, señores, si quieres esperar, los 21,500 dólares es el soporte donde si la cosa pinta fea, debería del precio frenar allí. Ahora, ¿qué digo yo? Yo digo que también estamos en un patrón de ondas de Helio, del 0 al 5. ¿El por qué yo digo que se cumple? Porque el 2 es más alto que el 4, el 1 es más bajo que el 3, el 2 es más alto que el 0, y del 2 al 3 es más alto que el 0 al 1. Ahora, del 4 al 5, que es la quinta y última onda de Helio, podría ser ese precio que yo estoy esperando entre los 28,000 y los 32,000. Después de eso, siempre las ondas de Helio tienen un retroceso ABC, que yo personalmente, hipotéticamente hablando, sería el retroceso hasta justamente el precio actual que estamos ahorita. Después de que llegue a 30,000, sube, pero B tiene que ser más bajo que el 0, o sea, tiene que tener un máximo más bajo que el anterior. Que yo estoy viendo como este SPY aquí, hipotéticamente hablando, los 26,700, para luego retroceder a dónde. A dónde estoy diciendo que va a ser el soporte, en los 21,500 dólares. Eso quiere decir que el precio baje ahorita, o suba y vuelva a bajar. Yo creo que los 21,500 dólares es una zona de soporte. Soporte, 21,500 dólares. Resistencia entre 28,300, 28,700 y 31,300. 28,700 y 31,300. Ya tenemos las resistencias, ya tenemos el soporte y les vamos una a una, ¿ok? Ahora, saliendo de todo esto, ahora sí vamos a ver indicadores, ¿ok? Porque los patrones no nos pueden decir todo. Pero antes de eso, quiero comentarles, señores, que este es solamente el tercer año desde el 2013 que tenemos un enero y febrero en verde. El penúltimo fue el del 2013, que tuvimos dos enero y febrero verde. Después no tuvimos ninguno hasta el 2021, que fue el último y segundo año con enero, febrero en verde. Y los dos años, las dos veces que pasó eso, hemos tenido un marzo en verde. Esta es una locura, este es más acorde a la situación. Solamente para que lo tengan claro, ¿ok? Ahora, ahora sí, señores, aquí empieza el video realmente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en gráfica diaria, tenemos un indicador de compra, un oscilador que ya tiene aquí la primera raya verde, compra, y estamos en tendencia alcista. Así que ya tenemos cuatro indicadores más alcistas, ¿ok? Cuatro más uno, cinco. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Gráfica de cuatro horas, mismos indicadores, seguimos en orden de compra. Estamos aquí en esta zona de oscilador negativo, porque fue este bajo, no, 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 que hizo que la cosa pintara mal, pero ya está subiendo la curva. Miren que el vector, la línea de tendencia no ha bajado como ha bajado anteriormente, sino que está haciendo inmediatamente como una U. Así que no la voy a contar. Y la resistencia, la de X con los de M positivo y negativo, están igual que en la diaria prácticamente. Así que estamos bien y pinta bien la cosa en el precio actual. Seguimos aquí, señores. Tenemos tres indicadores más. MACD pinta excelente. Tenemos velas verdes. Tenemos un cruce positivo por encima del punto cero. Así que tenemos un movimiento alcista. Estamos en una zona de compra aquí. Estamos en movimiento alcista. Y estamos en la parte superior del MACD. Que no tiene que decirse que el precio tiene que retroceder, pero pudiera mantenerse en el precio actual. Esperando que la parte superior de las bandas de Bollinger aumente su precio arriba. Porque esto es un oscilador, es un rango dinámico para tener precios más altos sin estar en sobrecompra. Ya que 90% de los casos estamos por dentro de ella. Si la cosa baja, bueno, nos dice que pudiéramos ir a los 21.200. Cosa que no creo que pase. Así que tenemos una positiva. En la orden de compra dos positivas. Y pondré el MACD como negativo porque estamos en la parte ya superior. Estaríamos hablando de siete positivos y dos bajistas. Ahora, en gráfica de cuatro horas. La cosa pinta que pudiéramos subir un poquitico más aquí a los 25.500. Y bueno, la cosa pinta igual. El indicador no ha marcado orden de venta. El MACD sigue por encima del punto cero cero ahí. Haciéndose unos besitos ahí. Y bueno, las Bollinger están por ahí. Si lo vamos en 15 minutos a las Bollinger, simplemente por curiosidad. Sí, bueno, justamente parte superior. Puede bajar aquí a los 24.400 otra vez. Esto hace que esto vuelva a subir y darle más chance. Miren que cuando el precio se mantiene ahí. Miren, el precio se mantiene ahí. Lo que hace la línea superior es aumentar de precio para que no esté sobrecompra. ¿Ok? Así que la cosa no pinta mal en ese aspecto. Lo que hay que hacer es mantener el precio para empezar a tener precios más altos sin estar en sobrecompra. Básicamente, señores, tenemos un Altan High. El primer Altan High 2023 ha sido del Hash Rate de Bitcoin. Bitcoin nunca ha sido tan seguro como lo es actualmente. Los mineros están locos. Las máquinas están locas. Y el Hash Rate tiene un nuevo máximo histórico en este momento. Así que esto es bastante bueno porque empezamos con las próximas gráficas. La primera gráfica que estamos viendo aquí después de esto es que los mineros tienen dinerito. Estamos en la zona de ganancia de Bitcoin. Los mineros prendieron máquinas, están aumentando la dificultad, están aumentando la seguridad de la red. Y están ganando platica con sus minados. Ahora, quitando eso que hace mucho ruido, aquí tenemos cosas que quiero comentarles. La primera es que los mineros empezaron a vender. No mucho, pero miren que la cosa empezó a subir aquí un poquito. Así que bueno, eso va a ser un poco negativo. Lo pondré en negativo. Que los mineros están bajando, están vendiendo un poco. Y tenemos esta señal aquí, que es una señal de compra confirmada con el loan. Que la cosa pinta que todavía estamos en zonas de compra porque no han marcado short. Estamos todavía en loan, tanto en diario como en gráfica de 4 horas. Y aquí en gráfica diaria hay 4 horas. Ahora, aquí sí se puede ver la presión de venta de los Bitcoins. Vieron que sí sube en la gráfica de 4 horas, que es más zoom. Sí se ve que están vendiendo Bitcoin los mineros un poquito. No de una forma loca como aquí, que llegó a 73 puntos, pero ya estamos en una zona de 59 puntos. De todos modos, seguimos aquí en un short loan, que nos está marcando este indicador. Que sería otro detonante del sister. Seguimos con otras gráficas, señores. Tenemos aquí el hash ribbon que sigue en orden de compra. Eso es positivo. Orden de compra. Y tenemos indicadores de divergencias como son el estocástico y el RCI. Los tengo juntos. Estábamos en estocástico en sobreventa. Ya volvió a subir. El RCI no está en divergencia bajista. Esto fue ya de aquí a aquí. Esto se acabó. Ahora estamos ya sin divergencias. Uno de mis indicadores marca zona de compra. Así que tenemos zona de venta aquí. En gráfica de 4 horas. Zona de compra aquí. Así que esto será neutral. No lo tomaré en cuenta. Y el RCI sí lo tomará en cuenta de forma positiva con el estocástico. Porque no estamos en sobrecompra ni en divergencia bajista. La tengo aquí. Seguimos aquí, señores. Cosa interesante que tener en cuenta. El día jueves metieron 12.000 Bitcoin a los exchanges para venderlos. Eso bajó el precio un poco. El día de ayer viernes metieron otros 10.000 Bitcoin más. También los vendieron. Y el día de hoy solamente han metido 2.086 Bitcoin. Así que la gente dejó de meter Bitcoin si esperan precios más altos. Porque si no estuvieran metiendo más Bitcoin. Seguimos con más indicadores de Bitcoin, señores. Tenemos indicadores alcistas. ¿Por qué? Porque estamos por arriba en color verde del Caution Channel. Tenemos un ribbon aquí que nos está marcando el logo. Estamos por encima. Miren que fue el soporte de la línea amarilla. Que es la EMA. Media móvil exponencial de 200 periodos gráfica diaria. Ahí la Toki sube. Así que tenemos 1. Tenemos 2. Y tenemos... Sí. Tenemos 2 movimientos alcistas. Que nos están marcando. Así que tenemos ya 12. ¿Estamos por aquí? No. Estamos por aquí. Ahora, en gráfica de 4 horas, señores. A ver. Seguimos al CIST en todo. Tanto en la Ribbon como en el Gaussian Channel. Y no hay divergencias como locas. Ok. Seguimos por aquí. Estamos en el... En el Waxon. Que todavía falta un poquito más para el Waxon. Está Ribbon Violet. Está Ribbon de EMA. Básicamente sí estuvo un poquito aquí en negativo. Cuando es violeta es negativo. Pero ya volvieron a cruzar las medias. Móviles exponenciales en gráfica diaria. Y volvemos otra vez a la zona positiva. Y tenemos este... Este indicador de oscilador. Que está en la parte superior. Parte positiva. Así que tenemos 2 más en positivo. Seguimos. Señores. Seguimos. Tenemos aquí... Bueno. Otros indicadores más. Tenemos long. Con una zona de entrada. Así que es positivo. Estamos en otra zona aquí de compra. Que me está indicando otro indicador. Y estamos con puntos abajo en el Parabolic Sal. Así que tenemos 3 puntos en gráfica diaria. Y en la gráfica de 4 horas tenemos igual. Entradas de... Déjame que está mucho ruido. Sí. Miren. Tenemos entrada de long. El short está abajo. Entrada de compra en el segundo indicador. Y el tercer indicador está por abajo. Así que tenemos 3 indicadores más. Que nos indican que estamos en un movimiento. Alcista todavía. Seguimos. Seguimos por aquí. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Señores. Tenemos en vivo. ¿Cómo está la gente tradiando? Hay más gente en short en Bitcoin. Que en long en este momento. Tenemos unas liquidaciones de... Que han bajado 38%. La gente como que se dejó apalancar un poco. Pero los intereses están subiendo más 4.41. Y el volumen ha bajado 19%. Porque no es... Es fin de semana. No es día normal. Recuerden el lunes. Los mercados americanos no abren. Pero miren como la cosa está. Porque hay más gente en long que en short. Esto es en gráfica de 5 minutos. Y lo ponemos en gráfica diaria. Hay más gente en long. Hay en gráfica de 12 horas. Hay más gente en short. O sea, la cosa está en gráfica de 4 horas. Hay más gente en long. Así que la cosa pinta así. La gente se está poniendo alcista. La gente se está poniendo alcista del por qué. Vamos a ver la gráfica aquí rapidito. En cuanto se encuentra el precio. Porque todo cambió de la noche a la mañana. 24.600. No, la gente está como loca. Está 24.600. Todo el mundo en long. 24.590. Todo el mundo en short. La gente ya está muy loca. Mucho cuidado con las decisiones que tomas. Por otro lado, señores. Para cambiar el tema y culminar el video. Tenemos a el SP500, señores. Que se lo voy a decir aquí. Línea de tendencia con varios puntos tocados. Así que el precio rompió aquí. Aquí fue la ruptura. Tenemos tal vez. Hay un posible ABC. Un ABC. Que el ABC pudiera ser la parte superior de la línea de tendencia. Y que también justamente ahí, señores. Por motivos del destino. Es el punto 0.38 Fibonacci. Así que esta corrección yo creo que es bastante natural. Para seguir subiendo a su próxima resistencia. Porque la cosa pinta alcista. ¿Por qué pinta alcista? Se los voy a mostrar aquí. Vamos a hacerle zoom a esto. Vamos a quitar el ABC para quitar el ruido. Y miren lo que pasó aquí. Esta es una vela Dragonfly. O una vela martillo. Como la quieran ver. Es más Dragonfly. Pero las dos funcionan igual. ¿Qué funciona esa vela? Esta es la vela del viernes. Que el precio bajó. Miren todo. Y lo recuperó antes de que cerrar. ¿Ok? Bueno. El trading en el... Lo puso en español un poco. Trading en el fondo de una tendencia bajista. Operar con el patrón Dragonfly en la parte inferior de la tendencia bajista es el escenario principal. Por lo tanto sería mejor si estuviera más interesado ingresar cuando el mercado se cumpla con condición en primer lugar. ¿Qué tenemos aquí señores? Se los voy a mostrar aquí porque si no terminamos el año que viene el video. Cuando estamos en una parte, un movimiento bajista. Miren un movimiento bajista. Aquí. Un movimiento bajista. Miren un movimiento bajista aquí. Tenemos un movimiento bajista aquí. Aquí hace la vela. Miren la vela. Dragonfly o martillo. Ahí está la vela. Aquí tenemos la vela. ¿Y qué pasa? Hay una confirmación que probablemente el martes cuando abra el mercado. Está en verde. Si cierra el mercado el martes en verde. Vamos a tener una continuación alcista. ¿Por qué? Bueno, así lo dicen los libros. No tiene que pasar. Pero bueno. La cosa pinta de que los toros vuelven a tomar el control. La gente vende. Que hay inflación alta. Inflación del consumidor alta. Que los huevos suben. Que el pollo sube. Que todo sube. Que la inflación deja de bajar. La gente quiere bajar el precio. Pero otros siempre compran y dejan de que el precio siga bajando. Y hablar del Nasdaq sería hacer el video más largo. Porque está haciendo exactamente lo que está haciendo el S&P 500. Así como les dije aquí. Está haciendo lo mismo. Lo mismito. Así que ¿Por qué yo sigo alcista? Porque tenemos 17 indicadores que me indican que seguimos en un movimiento alcista. Y 3 indicadores que me están diciendo a mí que tenemos movimiento bajista. 17 contra 3 sigo alcista. Ahora, esto es solamente indicadores y una parte chartista de ver el mercado. Pero al final nadie sabe qué es lo que realmente va a pasar. Por ahora la cosa pinta bien. Seguimos en tendencia alcista. Un rally de alivio como lo quieras ver. Pero los indicadores aún no marcan entradas de short. Ni de sobrecompra. Ni entradas de vender. Ni nada. Todo está en compra. Y estamos esperando precios más altos. Suscríbete. Dale like. Nos vemos en un próximo video señores. Adiós.